Hola, mis cuervis, este es un caso que conmocionó a todo el gremio del espectáculo, con descontrol, con sustancias, extorsión y prosenectismos. Así eran las fiestas de 48 horas que Diddy Kong se organizaba a finales de los 90 y comienzos de los 2000, donde varios famosos de Hollywood participaban. Les muestro una parte de la lista negra, mis cuervitos. ¡Suscríbete al canal!